Desde mi óptica yo lo que veo es que ha habido una evolución muy buena. Creo que ha habido un giro en el cambio del cine español y que simplemente las ideas son más originales. La gente se ha atrevido a hacer realmente lo que quiere, aunque siempre sabemos que hay limitaciones por parte de distribuidoras, productoras y demás, pero yo creo que no tiene nada que ver el cine de ahora de hace, por ejemplo, 20 años. Al igual que las series de televisión, ahora conocemos series que han dado un giro a las típicas series de televisión. No lo había pensado, pero puede ser un poco por las dos partes. Una, la necesidad de acercar temas sociales de otra manera distinta. También hemos estado acostumbrados muchos años a los documentales serios, estrictos, y la cosa habrá cambiado. Hay muchas formas de explicar las cosas mucho más atractivas, que conectan mucho más con el público, y eso también hace que el público se motive más a ver este tipo de documentales. Entonces yo creo que están las dos cosas muy relacionadas. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Además, creo que es la mejor manera de transmitir un mensaje, de hacer que la gente reflexione sobre muchísimos temas. Es la manera idónea de hacerlo, o sea, sí, claro que colaboraría con ella. Tengo conocimientos de que, bueno, de que habéis llenado las salas y eso es, obviamente, pues es muy positivo. Esta noche también hay una perspectiva muy buena de audiencia y, bueno, pues ojalá, ojalá, pues muchas entidades también se sientan un poco aludidas y se den cuenta de que, obviamente, una acción como esta puede aportar mucho a una ciudad y a cambiar la mentalidad de la gente. Sí, porque, a ver, yo creo que estamos en una etapa, hemos pasado ya por una etapa de deshumanización, en la que nos hemos pensado que todo funcionaba a nivel económico, la parte humana se había ido, las emociones se habían escondido, y ahora creo que hemos entrado en la etapa de deshumanización. Entonces, por fin, yo creo que introducir el medio ambiente como derecho humano es lo que tendríamos que haber hecho desde el principio de la civilización, ¿no? Es decir, esto va con nosotros, es volver al origen, es encontrar lo que en realidad somos, y es que tampoco estaríamos si la situación que es no fuera, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eso, yo creo que el hombre se ha equivocado cuando cree que está por encima de la naturaleza, y de todo lo que ocurre, y obviamente es al revés, primero está la naturaleza y todo lo que le rodea, y todas las cosas que ocurren, y después está el hombre, ¿no? Así que, obviamente, creo que hay que defender ese derecho. Para transmitir este deseo de incorporar este derecho humano, sí, sí, por supuesto. Yo creo que el cine lo consigue todo. Que el cine bien hecho, con ideas buenas, bien hecho no me refiero a invertir mucho, simplemente con unas buenas ideas bien mostradas se puede transmitir muchísimo a la gente, sí, sí, sí. Gracias por ver el video.